y hola amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo más para este canal hoy les traigo el tutorial de cómo poner las especificaciones técnicas o características de los videojuegos en su dispositivo android por ejemplo el nivel de fps es el nivel de uso de la gpu de la cpu y esas cosas lo único que deben hacer es suscribirse al canal si aún no le están y activar la campanita de notificaciones para que así no se pierdan de ninguno de nuestros nuevos vídeos dicho esto vamos con la intro y comencemos con el vídeo bueno lo primero que debemos hacer es dirigirnos a las configuraciones de nuestro dispositivo cabe mencionar que estas configuraciones sólo aplican para dispositivos de xiaomi por ejemplo el poco x3 df3 y muchos de esos que tienen una taza de refresco mayor a 120 dicho esto nos dirigimos a la parte de configuraciones y buscamos la opción que diga acerca del dispositivo como podrán ver este dispositivo se trata de un poco x3 pro de 8 gigabytes de ram con 256 de almacenamiento en esta parte deben buscar la opción que dice versión de miui y darle clic hasta que activen las opciones de desarrollador y dicho esto deberán buscar en ajustes adicionales en donde estará en la parte final los ajustes de desarrollador y deberán buscar en la lista una opción que diga frecuencia de actualización esta es la primera opción de las dos que son en la cual les en la parte izquierda les estará en mostrando la velocidad de actualización de la pantalla por ejemplo 120 o 60 fps pero si es pero esta no es la más completa la más completa sería la siguiente deben volver a buscar las opciones de desarrollador y deberán buscar la opción que acabaron de marcar y desactivar para que así se desactive este medidor y buscarán otra opción que dice power monitor y le dan clic en esa opción y una vez aquí le dan en la primera en donde dice estar ya les saldrá toda la información de es detallada y exactamente de los fps las variaciones entre 90 60 104 120 o como sea en cada videojuego y ahí está toda la información que ustedes quieran y estará permanentemente y ahora podremos verificar que funcione totalmente correcto yendo a jugar un videojuego en este caso jugaremos geometry dash meltdown y como podrán ver la tasa de actualizaciones está en esta parte en donde les demuestra exactamente los fps también en el game turbo acá arriba les enseña pero esta opción sólo nos pueden ver un rato y se desactiva así es que la opción mejor es la que está calado en la cual podrán ver cuánto rinde en el juego exactamente pero como estoy grabando la pantalla estará bajándose mucho los fps es porque jala mucha memoria en grabar la pantalla dicho esto y eso es lo único que deben ver y cuando termine el juego proseguiremos con el vídeo para finalizar con este vídeo les enseñaré a cómo desactivar esta opción que sería la de los gráficos que acaban de activar las Tienen dos opciones, la primera es volver a la opción donde la activaron O sea que deben volver a las opciones de desarrollador Y deben buscar la opción en la cual la activaron y darle en stop Y la segunda opción es darle en la X que está al lado del gráfico Y se cerrará O si no también pueden ir a la opción donde la activaron y era Power Monitor y le dan en stop Y así ya se desactiva Y eso ha sido todo el video tutorial Si te gustó por favor no olvides darle like Activa la campanita de notificaciones Para que así no te pierdas de ninguno de nuestros nuevos videos Dicho esto me despido, bye